¿Qué estará diciendo? ¡Hola! 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 ¡Se ha caído! ¡Hola! ¡Hola! ¡Uy! ¡Vamos a poner el vino! ¿Ves? ¡Así! ¡Uy, qué bien! ¡Ay! ¡Ay! ¿Hola? ¡Hola! Mira, por aquí, por el asito. Por aquí. Por aquí. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Esa caía la búgola! ¡Y Dios! ¡Ay, Dios! Estrella. Estrella. Salud. Estrella. 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 ¿Qué dices? Estrella. Muy bien. Estrella. 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 Estrella.